¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte, activa la campanita y no te pierdas cada uno de los tutoriales que estamos compartiendo continuamente El día de hoy vamos a realizar paso a paso el casco del poderoso Cell del anime Dragon Ball Z Pero antes de comenzar quiero mandar saludos muy especiales a todos mis suscriptores que me han hecho llegar algunas imágenes de sus propias creaciones y esto me inspira a continuar realizando tutoriales para todos ustedes porque de esta manera me doy cuenta que realmente le sirven de apoyo cada uno de los que hemos compartido El primer saludo muy especial es para nuestro amigo Chazaret de Argentina quien ha creado su casco M1 Esto ha sido posible ya que nos ha visto en nuestras clases en vivo que son completamente gratuitas y realizamos este accesorio Sin embargo, él le hizo algunas adecuaciones y me comenta que utilizó porcelana fría y de esta manera perfeccionó su casco, únicamente le falta pintarlo Para nuestro amigo Juan Manuel Bedoya Flores de Cali, Valle, Colombia quien ha creado diversos accesorios entre ellos está el casco y escudo vikingos así como el casco de conquistador español, de soldado romano el cabuto y máscara samurái un casco de skirim, entre otros accesorios que él ha logrado realizar También mandamos saludos a nuestro amigo Josué Martínez de Zacatecas quien ha creado su collar de pantera negra así como el escudo y casco de Capitán América su casco de Loki y también su guantelete del infinito Para nuestro amigo John Alexander Soto quien ha creado su máscara y el cabuto de samurái y por último para nuestro amigo Ángel Gustavo Muñoz Sánchez Bien amigos, para la creación de este accesorio vamos a ocupar los siguientes materiales Ocuparemos engrudo, papel, cartón comprimido o cualquier otro tipo de cartón que te sea fácil conseguir un gorro, regla, tijeras, un cúter o exacto un plumón, alambre, cinta adhesiva una cinta métrica, así como pegamento de contacto y foamy para moldear Como primer paso vamos a realizar la base de nuestro casco utilizando el gorro, papel y engrudo ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, después de haber obtenido la base de nuestro casco poniendo capa sobre capa de papel con engrudo me lo quité y le he puesto unas playeras para que no pierda la forma lo voy a dejar secar a la interperie que le dé directamente el sol esto lo vamos a realizar durante dos o tres días el tiempo que sea necesario hasta que adquiera la rigidez y dureza que necesitamos para poderlo manipular mientras tanto vamos a realizar nuestro siguiente paso que será crear las partes laterales de este casco y te lo voy a estar mostrando de la siguiente manera para la parte lateral de este casco de este personaje vamos a ocupar esta figura que será la que va a cubrir nuestras orejas de esta no te debes de preocupar como trazarla te la voy a dejar en la descripción del video únicamente para que recortes dos de ellas de esta forma debes de ocupar un exacto o un cúter para marcar ligeramente el rectángulo como yo lo he realizado para que puedas doblar las pestañas de esta forma y unirlas con cinta adhesiva al final y te va a quedar de esta manera una vez que tengamos ya la figura hecha como esta le vamos a adherir alambre en todo el contorno para que adquiera mayor fuerza y sea realmente muy resistente continuamos una vez que se va a acceder a esta forma Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para ir dándole forma a nuestro casco. Una vez que lo recortemos vamos a poner también alambre en todo el contorno como para ir observando le pondremos algunas capas de papel e iremos perfeccionando. Gracias. 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 bien amigos una vez que le pusimos las capas de papel a la base de nuestro casco vamos a lijar un poco para perfeccionar la superficie y que nos quede completamente lisa por lo pronto vamos a realizar la parte superior y para eso vamos a necesitar el cartón ya sea comprimido o cualquier otro tipo de cartón que le sea mucho más fácil conseguir para crear esta figura no te debes de preocupar te la voy a dejar en la descripción del video la principal va a ser esta lo único que tienes que hacer es imprimir una de ellas recortarla y vas a recortar nuevamente o ya sea que vayas marcando en el cartón de esta manera marcas la mitad posteriormente le das vuelta marcas la otra mitad y así sucesivamente hasta obtener dos figuras que en conjunto van a quedar de esta forma una vez que la tengamos amigos vamos a poner alambre en todo el contorno para poder manipular mejor nuestra figura y darle la forma que necesitamos también vamos a unir los dos extremos pondremos algunas capas de papel como lo podrás ir observando y la vamos a unir a nuestro casco continuamos vamos a unir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.